El sistema de administración tributaria SAT comunicó al Senado de la República el nombramiento de Ana Margarita Ríos Fariad como jefa del mismo para someterla a su ratificación. Esta mañana se publicó en la Gaceta Parlamentaria que la señora Ríos Fariad es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, maestra en Derecho con especialidad fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctora en Política Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITSM Campus Monterrey. Te puede interesar, estas son las diferencias entre la nueva reforma educativa de AMLO y la de Peña Nietos ha desempeñado como asesora y litigante independiente en diversas materias, derecho administrativo, fiscal, civil, mercantil. Amparo y procesal de 2012 a 2018, ha sido docente en Monterrey, tanto en la Facultad Libre de Derecho como en la Universidad Metropolitana, donde impartió la materia, Suprema Corte sus decisiones y discusiones. Desde el 2016 es directora de la Cátedra de Política Pública, Personajes Nacionales, te puede interesar. Tras hablar con AMLO, Trump asegura que México está pagando por el muro de acuerdo al SAT, Ríos Fariad reúne los requisitos. Que establece la ley del Servicio de Administración Tributaria para desempeñar el cargo de jefa del mismo, es mexicana, posee título profesional en el área de derecho con una antigüedad mínima de 10 años. Además, cuenta con experiencia probada y estudios en materia fiscal y no ha sido sentenciada por delitos dolosos. Punto. Este nombramiento se dará a conocer al Pleno en la sesión plenaria que se inicia a las 11 de la mañana en la Cámara Alta. Gracias por ver el video.